Estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Quito, República del Ecuador. Aplausos constantes de parte del presidente Rafael Correa, de las delegaciones de los jefes de Estado y de Gobierno, a Gabriela Rivadineira, presidenta de la Asamblea Nacional. Recapitulemos, Ronald, un poco las importantes declaraciones a esta hora de la tarde ofrecidas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadineira, destacado el desempeño actual de la mujer en el marco de la Revolución Ciudadana, liderada hoy día por el presidente reelecto Rafael Correa, resaltó que en la actualidad las féminas ecuatorianas ejercen un rol protagónico y participativo que se evidencia en el caso de ella misma, porque es la primera mujer que asume el liderazgo del Poder Legislativo del Ecuador. Escuchemos. ...de la banda presidencial, al señor economista Rafael Correa Delgado, como presidente constitucional de la República del Ecuador, por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadineira. Nos acompañan los niños cantores del pueblo, quienes pertenecen al proyecto de erradicación del trabajo infantil del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Quienes interpretarán la canción, ¿Cómo será la patria? Autores, Galo Mora, Miguel Mora. Arreglo, Maestro Rolando Valladares. Dirección, María Agustá Vaz. Si es, amigos de Venezolana de Televisión, continuamos presenciando este acto solemne, ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio? ¿Deberá la pobreza se echando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida, para que no anochezca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las ovejas? ¿Dónde se cancelaron rolle y caminos? ¿Cómo será la patria sin los culpables? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la patria sin los traidores? de los opresores. Será la patria mi compañero, patria de nuestros hijos, luz del altar, patria tierna sagrada en cada sendero, donde nunca fallemos a la verdad, esa será la patria de Iscanela, yo no siento de justicia y de igualdad, nunca nos valgará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de justicia y de igualdad, esa será la patria de los cristianos, patria de mi ternura y de mis dolores, nunca más la miseria y nunca el olvido, nunca en tus tricolores, patria de dignidad y descombatiente, patria de juventud con alazamiento, patria de un siempre libre y independiente, patria de evolución y renacimiento, patria de evolución y renacimiento, patria y a la sanada. Aplausos Ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, jura usted cumplir las funciones otorgadas por la constitución de la república del Ecuador y su ley en calidad de presidente constitucional de la república del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano lo reconozca, caso contrario, que el pueblo lo juzgue. Queda legalmente posesionado como presidente de la república del Ecuador. Rafael Correa jura como nuevo presidente de la república del Ecuador ante la presidenta de la asamblea nacional, Gabriela Riva Dineira, tal cual como ustedes lo aprecian a esta hora a través de sus pantallas. Un emotivo acto que ha despertado sentimientos en el propio presidente Rafael Correa, con lágrimas en los ojos pudimos notar como era homenajeado por estos niños, estos niños cantores quienes dedicaban esta canción a la patria y que son los protagonistas, como lo ha venido diciendo durante esta revolución ciudadana. Una revolución que ha llegado al pueblo, una revolución de sentimiento, tal cual como lo ha despertado con el propio presidente Rafael Correa, quien ya, con la banda, asume el nuevo periodo constitucional 2013-2017. María Olga. Así es, dentro de pocos minutos estaremos ya escuchando la esperada locución de ahora el presidente constitucional reelecto en su segundo mandato, 2013-2017. Recordamos que los niños cantores le dedicaron al presidente Rafael Correa una canción que despertó, como bien lo dijo Ronald, lágrimas en los ojos del mandatario ecuatoriano. Escuchamos. Señora presidenta, procedo a dar lectura al decreto. Decreto número uno, Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, considerando que con la fuerza de nuestro pueblo se venció traiciones, desengaños, usurpaciones, mentiras, y asátrapas y opresores. Que por la voluntad de nuestro pueblo se encendió la luz de la revolución ciudadana, que inundó calles, plazas, caseríos, recintos, comunas, parroquias, aldeas y ciudades, y juntos luchamos contra la pobreza y la indignidad, que juntos, en esfuerzo fraterno y altivo, la revolución del pueblo ha recuperado la dignidad de habitar en este hermoso país y hemos logrado conquistas históricas para el buen vivir. Que con la revolución ciudadana nunca más habrá seres humanos con capacidades especiales sometidos a la marginación y el olvido. Con la revolución ciudadana compartiremos esta tierra en armonía con la naturaleza. Con la revolución ciudadana ratificamos la ética como norma de vida. Con la revolución ciudadana los trabajadores y obreras de la patria no serán sometidos a la explotación y tercerización. Con la revolución ciudadana de ningún modo más soldados extranjeros mancillarán la dignidad del suelo patria. Que el Consejo Nacional Electoral el 27 de marzo de 2013 declaró el resultado definitivo de la votación de la votación de las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador en las elecciones generales que tuvieron lugar el domingo 17 de febrero de 2013 y, en consecuencia, declaró electo en primera vuelta a nuestro binomio presidencial por haber obtenido una votación de cuatro millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos votos que representa el cincuenta y siete punto diecisiete por ciento de los votos válidos y, luego de prestar el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional, decreta artículo único por mandato y voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada libremente en las urnas, fundamento de la autoridad, asumo, a partir de la presente fecha, la Jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador y el ejercicio de la función ejecutiva para guiar la revolución ciudadana bajo la tutela histórica de Simón Bolívar y Eloy Alfaro hacia la segunda y definitiva independencia de la patria, dado en el Palacio Legislativo en Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece, centésimo, nonagésimo, primer aniversario de la batalla de Pichincha. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Bien, amigos, la televisión parte entonces del acto protocolar de que ya acredita a Rafael Correa como presidente reelecto para este segundo periodo constitucional dos mil trece, dos mil diecisiete. Señor Ingeniero Jorge Glass Espinel, como vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, por parte de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira. Ciudadano Jorge Glass Espinel, ¿juro a usted cumplir las funciones otorgadas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley como vicepresidente de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano y la patria lo reconozca. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted legalmente posesionado como vicepresidente de nuestra patria. ¡Galentia ahora! De esta manera entonces, Jorge Glass ha sido juramentado junto con el presidente Rafael Correa. Debemos recordar que ambos han sido electos popularmente el diecisiete de febrero de dos mil trece. La reelección dio como resultado un cincuenta y siete punto diecisiete por ciento de votos válidos frente a su inmediato contrincante, el derechista Guillermo Lazo, con el veintidós coma sesenta y seis por ciento de votos válidos. Los demás candidatos no obtuvieron una votación que superara el siete por ciento. Entonces, de esta manera reiteramos ya, el vicepresidente ejecutivo de la República del Ecuador ha sido juramentado. Jorge Glass, hay que destacar que ambos salieron electos con el cincuenta y siete punto diecisiete por ciento.